Al menos tres personas fallecieron este viernes tras una explosión de gas en una cafetería de la ciudad central china de Chongqing, donde las autoridades siguen tratando de rescatar a quienes quedaron atrapados entre los escombros. Un escape de gas, cuya causa todavía se desconoce, provocó la explosión a la hora de comer en una cafetería para trabajadores de una oficina. Los testigos indicaron que en torno a 20 personas se encontraban dentro del establecimiento en ese momento. Las autoridades han enviado varios equipos de rescate a la zona para tratar de extraer a las personas que aún quedan atrapadas. Mientras que varios rescatados fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento. Hasta el momento se ha conseguido rescatar con vida al menos 13 personas, mientras que 11 heridos se encuentran en el hospital, algunos de los cuales en estado grave. Unos 260 bomberos y otros 60 miembros de los servicios de rescate se han desplazado a la zona para participar en las tareas de rescate.